El Departamento de Santa Rosa es una región ubicada al suroeste de Guatemala. Este es el departamento número 18 del país y su capital es Cuilapa. El Departamento de Santa Rosa cuenta con más de 300.000 habitantes, siendo este el 2.7% de la población total guatemalteca, según datos obtenidos del Censo Poblacional realizado en el año 2018. A pesar de que Santa Rosa cuenta con una economía basada en cultivos de frutas tropicales, caña de azúcar y ganadería, este departamento presenta un índice del 54.3% de personas que viven en pobreza y un 12.9% de personas que viven en pobreza extrema, según datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos en el año 2018. Otro dato preocupante del Departamento de Santa Rosa son sus estadísticas en educación. Solo en primaria, los niños que repiten algún grado son el 9%. Los niños que desertan a sus estudios son el 4.2%. Y los niños que tienen un fracaso escolar son el 15.1%, según estadísticas realizadas por el Mineduc en el año 2019. Debido a la problemática general que presenta el Departamento de Santa Rosa, la Fundación Hunger Relief International ha decidido brindar apoyo a sectores vulnerables de este departamento. Como parte de los programas que tiene la institución con las comunidades de Santa Rosa están el programa de nutrición donde se reparten insumos alimenticios altos en calorías y proteínas para una recuperación nutricional. Este programa busca reforzar la alimentación escolar brindada por el Ministerio de Educación y pretende que los padres de familia provean un adecuado desayuno a sus hijos e hijas para que los niños lleguen a la escuela bien alimentados, con el fin de que los niños mantengan un rendimiento aceptable en sus actividades académicas. La institución también cuenta con un programa llamado Trifecta, donde los beneficiarios pueden optar a recibir una o varias donaciones de los siguientes artículos. Número 1. Donación de filtro de agua para uso doméstico. Número 2. Donación de materiales para construir una letrina. Número 3. Donación de estufa ahorradora de leña para uso doméstico. La Fundación Hunger Relief International lleva donado hasta el momento 1.25 millones de raciones alimenticias. Ha donado 172 filtros de agua. Ha brindado material para construir 57 letrinas. Y ha donado 241 estufas ahorradoras de leña. El fin último de la Fundación Hunger Relief International es mejorar la salud de las familias en Cuilapa, Santa Rosa. Si deseas apoyarnos con esta enorme causa para los más necesitados, contáctanos y ayudemos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente.